DJ peligro Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Y hago lo que quiero Y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soltera Papi Todas las mujeres Las manos para arriba Todos los hombres Las manos por abajo Todas las mujeres Las manos para arriba Todos los hombres Las manos por abajo Hay algún soltero Hay algún soltero Que haga lo que quiero Hay algún soltero Hay algún soltero Hay algún soltero Peligro Soy soltera y hago lo que quiero 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 Soy soltera y hago lo que quiero Soltera Papi Todas las mujeres Las manos para arriba Todos los hombres Las manos por abajo Todas las mujeres Las manos para arriba Todos los hombres Las manos por abajo DJ peligro Y las vengadoras Vengativas Y solteras ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¡Ja, ja, ja, ja! No me llames más Porque me encanta estar soltera ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay alguna tensión de este Seattle?